Y para tener más detalles precisamente sobre las implicaciones de esta decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, vamos a hacer contacto en vivo, vía Skype, con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, desde Nueva York. Celia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Celia, actualízanos con relación a esta aprobación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia del veto a los inmigrantes de estos seis países. Así es, realmente esto es un cambio que beneficia a la administración del presidente Donald Trump, quien había asegurado la semana pasada que de ser positiva la reacción por parte de la Corte Suprema de Justicia se implementaría en estas acciones setenta y dos horas después. Así que estaremos viendo esto ser aplicado en los aeropuertos y las entradas de los Estados Unidos. Como mencionabas, es una aceptación parcial de esta orden ejecutiva que se implementaría de inmediato por noventa días y que de hecho ya para finales del mes de septiembre habría expirado, lo que pondría en cuestión qué sucederá en el mes de octubre cuando se supone que la Corte Suprema de Justicia, quien entra en receso, regrese a sus actividades normales. Durante este periodo tendrán entonces que decidir si se analiza o si simplemente se deja a un lado el análisis de la misma debido a que habría expirado para el momento en que ellos estarían discutiendo la constitucionalidad de la misma. Algo que es interesante, tres de los jueces aseguraron que la orden debería ser efectuada de manera inmediata tal y como está. Estamos hablando de tres de los jueces conservadores republicanos, en ese caso Gorses, que fue confirmado hace tan solo unos meses y puesto allí por el presidente Donald Trump, pero también Alito y Thomas, dos de los jueces más conservadores. Algo que es interesante bajo esta nueva medida es que completamente hace un análisis de la segunda versión, no está analizando la primera versión de la orden ejecutiva, en la que el vocabulario era mucho más específico en torno a la división entre cristianos y musulmanes. Es así que podría ser mucho más fácil que sea aprobada ya en una segunda revisión en el mes de octubre. La administración del presidente Donald Trump hasta el momento no ha reaccionado oficialmente, sin embargo sabemos que es una lucha que ha venido dando el presidente Donald Trump y que podría ser una victoria parcial, algo que él necesitaba en torno a esta orden ejecutiva que ha sido fuente de controversia para su administración. Definitivamente el presidente Trump está poniendo en práctica lo que prometió durante toda su campaña en este tema migratorio. ¿Alguna reacción seria de parte de los países o de las autoridades de los países afectados por este veto migratorio? Realmente muchos de los países tienen problemas internos, algunos de ellos como Irán se manifestó en su momento, Yemen también lo hizo en especial cuando estamos hablando de la entrada de refugiados, países como Siria tiene un gran número de refugiados, directamente el país no se ha pronunciado, pero aquellas organizaciones que ayudan a los refugiados provenientes de estos países han asegurado que esta medida afecta y pone en riesgo la vida de miles de personas que son víctimas dentro de los conflictos internos. Recordemos que en la primera orden ejecutiva Irak era parte de esta, pero después de análisis y trabajo interno por parte de la administración del gobierno de Irak, así como del presidente Donald Trump, se llegó a eliminar al país de esta lista, en especial después de que el mismo secretario de Defensa indicara que era fundamental seguir teniendo lazos estrechos con países como Irak debido a la relación que tienen contra la lucha del Estado Islámico. Por otra parte, lo que se ha visto es básicamente una reacción por grupos que han defendido los derechos de estos migrantes y que aseguran que es un precedente para que se pueda evitar la entrada de personas de otros países también. Bueno, Celia, muchísimas gracias por todos estos detalles en relación a este tema. Muy buenas tardes para ti. Gracias a ustedes. Gracias.